Querida Yesenia, no sé si tienes algún tipo de noticia por allí, estoy viendo con preocupación en el sentido de que, bueno, tiene que ver con el tema migratorio, allí se va a iniciar en todo caso un juicio político en contra de Alejandro Mallorca, el Secretario de Seguridad Nacional, que tiene que ver con todo el tema migratorio, porque el tema migratorio, Yesenia, es tema electoral en estos momentos. Absolutamente. Acuérdate que el tema, las elecciones o los años que son electorales, como este 2024, es un año donde a mí me parece que tristemente los líderes políticos toman el tema migratorio como bandera, ¿no? Para decir ofrezco esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero yo siempre he dicho, el dicho al hecho es mucho trecho. Entonces, yo ver para creer, cuando lo hagan, cuando lo pongan en práctica, entonces ya yo allí creo, porque, bueno, definitivamente, históricamente ha habido muchas administraciones que han ofrecido y no han hecho absolutamente nada. Hay administraciones que sí han hecho cosas importantes pro inmigración y ante inmigración también. Ha habido cambios en los que yo realmente digo, bueno, son cambios que tienen mucho sentido común. Este tema de la demanda en contra de Mallorca, entiendo que también tiene una tilde política muy fuerte, tratando de desvirtuar un poco lo que se ha hecho, sus decisiones sean acertadas o no sean acertadas, pues son decisiones. Hay muchas personas que se han beneficiado, otras personas que lamentablemente no se han podido beneficiar, pero nada, esperaremos a ver qué pasa. Lo más importante, y que yo siempre se lo he dicho a las personas que llaman a la oficina o se conectan por aquí y preguntan tanto, sobre qué opino, de cuál puede ser impacto del tema político con respecto a inmigración. Pues el impacto, sobre todo para los casos humanitarios, puede ser muy directo, muy, muy directo, porque los gobiernos demócratas, si bien es cierto que siempre se han enfocado mucho en la pro inmigración, en pro procesos humanitarios, como lo hemos visto, los TPS para diferentes países, temas fronterizos, etcétera, los gobiernos que no son demócratas, que son republicanos, son un poco más coercitivos, más cerrados a la inmigración, más anti-inmigración, más pro-deportaciones. Entonces, es un tema que tiene sus pros y sus contras, porque también cuando hay gobiernos demócratas se colapsa también generalmente más inmigración, porque como hay más opciones, hay una gran cantidad de aplicaciones que llegan, que se triplican o se cuadruplican, porque hay más cantidad de opciones. Y generalmente cuando hay gobiernos republicanos, entonces automáticamente eso merma, eso baja, hay cambios. Hay cambios que incluso han sido positivos, porque yo recuerdo en la administración pasada se implementó un cambio interesantísimo en relación al récord criminal cuando estabas aplicando la residencia permanente. Y mucha gente lo criticó, pero yo estuve absolutamente de acuerdo, porque yo pienso que mira, si uno viene a este país y vienes a hacer locuras, cualquiera comete un error, cualquiera comete una falta hasta sin saber que es una falta, que es diferente a venir y hacer cosas fuera y sin sentido, venir a cometer actos criminales importantes, esa persona definitivamente, yo pienso, que debería tener una sanción y una de las sanciones tendría que ser el no poder obtener el estatus migratorio. O sea, como te digo, todo es un balance, todo tiene sus pros y sus contras, y para las personas que tienen tanta curiosidad sobre qué partido soy, no soy de ningún partido, no me interesa la política, la analizo desde este punto de vista, porque bueno, me dedico al derecho migratorio mayormente, no es que es lo único que hago, y esto afecta definitivamente a los procesos que se llevan en la firma, a la comunidad como tal, pero soy de política, no me interesa la política, ningún presidente me manda un cheque para mi casa, ni a mis clientes tampoco les manda un cheque. Sí. No, bueno, importante que lo digas, porque siempre sale, bueno, ella es tal o tal cosa, si estás a favor o en contra. Solamente como viéndolo bien, como bien decías, pues viéndolo desde la barrera y entendiéndolo desde el punto de vista de cómo afecta o no a tu trabajo, Llamado, este año, mi llamado realmente es sobre todo para las personas que tienen procesos humanitarios, las personas que tienen asilo político busquen opciones, busquen opciones definitivamente, porque primero ya los asilos están bajando automáticamente, hay un gran impacto en las negaciones de asilos políticos, los TPS, gracias a Dios llegó el TPS, el TPS históricamente es un proceso que se queda por muchos años en los países, no es algo que se mueve con tanta facilidad, pero no hay nada escrito en piedra, señores. Puede ser que todos estos procesos se vencen, el mismo TPS se vence y dependemos del gobierno de que haya una extensión o no. Me imagino que tiene que ver un poco con lo que pudiera ser un cambio de gobierno este año, ¿no? Sí, todo puede pasar, sí. El Partido Republicano pudiera, o en todo caso se llega a ganar el Partido Republicano en las elecciones de este año, pudiera hacer cambios en estas medidas humanitarias o dejarlas. Sí, las pueden dejar también, posiblemente, o posiblemente las cambien o le hagan algún tipo de modificación. Eso sí, el tipo de visa que más que todo hacemos en la oficina, que son basadas visas en empleo, EB1, EB2, EB3, lo que sea, o esas no son visas que hizo ningún gobierno reciente, para las personas que lo preguntan. El problema es que esta mañana casualmente tenía yo una llamada con alguien y la persona me dice, oye, pero es que hay cosas que se han puesto como de moda, y yo creo que la visa de interés nacional se ha puesto como de moda. Yo le dije, se ha puesto de moda porque las personas han encontrado un camino, un camino importante para llegar a la residencia. Lo que pasa es que lo que hay que tener cuidado es que no es la moda para todo el mundo. Acuérdense que lo que le queda bien a Sergio probablemente no le queda bien a otra persona. Tal vez yo me pongo los lentes de Sergio y me veo mal, y viceversa. Y igual, entonces le decía yo, ahorita está hasta de moda meterse en los jugos esos de hielo y salir. Yo nada más de verlo me muero del frío. Entonces, como que las cosas se van poniendo como de moda un tiempo, pero las visas de empleo, EB1, EB2, EB3, EB5, no son visas nuevas. Eso tiene más de 30 o 40 años en vigencia. De hecho, Sergio, tú eres beneficiario de una EB1. Creo que fue lo que hiciste en tu momento. Entonces, una cosa que sí está, que va a afectar prontamente a muchas personas, a algunos de manera positiva, a algunos de manera positiva, cuando vayan a enviar sus peticiones, creo que la fecha, no la tengo segura, pero creo que la fecha es por ahí junio o julio, hay algunas tarifas de inmigración que van a aumentar. ¿Ok? La otra cosa es que hay algunas tarifas que bajaron un poquito. Están todas publicadas en la página de inmigración. Y hay algunas que quedaron iguales. Hay algunas donde le dicen, y yo creo que inmigración está tratando de ser pro ambiente, pro no usar tanto papel, porque hay algunas que he visto que si haces el filing en línea, te baja un poquito la tarifa. Entonces, antes de mandar sus peticiones, siempre asegúrense de que la estén mandando con la tarifa correcta, porque lo que pasa es lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, me quedan dos semanas para aplicar a X petición, y yo aplico y mando la tarifa incorrecta, inmigración me lo rechaza, no siempre inmigración va a entender de que eso fue lo que pasó, sino sencillamente vas a perder la oportunidad de poder haber aplicado. Entonces, siempre revisen antes de mandar la petición, revisen su planilla, revisen que la tarifa esté correcta, para que lo manden con la tarifa correcta a inmigración. La persona que habla, están como tomándolo a juego, el tema de casarse. Tenga mucho cuidado con esos temas de casarse, ¿no? Obviamente, el casarse para obtener un beneficio migratorio es un delito federal, literalmente. Entonces, tenga mucho cuidado con eso, hablando justamente de las felonías y de todo este tipo de cosas que le pueden agregar una curva cerrada al proceso de residencia. El tema del matrimonio por papeles es muy delicado, mucho delicado. Además, son muy investigados, muy, muy investigados. Absolutamente, absolutamente. Y ahorita con la tecnología, más todavía. Más todavía, correcto, correcto. Y es genial. Bueno, tengo una pregunta que me hicieron desde la semana pasada, que estuvimos hablando un poco de los temas de los asilos. Y alguien me preguntaba, que no quiero dejarlo por fuera, porque si no me entran las demás preguntas. La hago. En relación con las alternativas de los que tienen asilo desde hace más de 7 años y aún no han tenido respuesta, la opción de solicitar una certificación laboral por su empleador o esposo es una vía casi segura. Ahora bien, es posible que, o mejor dicho, me dice, ¿qué opciones tienen aquellas personas con asilo desde hace más de 5 años que no tienen respuesta, pero que son empresarios y dueños de su propia empresa e incluso exitosos en ella? Excelente pregunta, definitivamente. La visa de B2 por interés nacional, casualmente, el año pasado, el Departamento de Inmigración emitió un aviso, vamos a llamarlo así. O sea, hicieron un comunicado específicamente para los emprendedores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es que el emprendimiento no solamente afecta al dueño, afecta a la economía de un país, afecta al crecimiento, depende de la industria donde la persona se va a desenvolver o ya se está desenvolviendo, porque acuérdense que el ya estar en el país operando a lo que le vas a ofrecer a inmigración, ¿cuál es tu propuesta? Significa que tienes ya un posicionamiento avanzado para poder llevar a cabo lo que le estás prometiendo a inmigración que vas a hacer y definitivamente te pone en una posición de ventaja. Entonces, sí hay una alternativa importante. Acuérdense de algo y justamente lo decía hace un par de días, el día lunes, en el live que hice, las visas de interés nacional son un muy buen camino, pero no lo tomen a la ligera. No son visas, de hecho, en la oficina tenemos 11 pasos antes de que el caso salga en inmigración. No es uno, no son dos, no son tres, son 11 pasos, 11 movimientos, control de calidad, certificaciones, certificaciones, traducciones, revisiones. O sea, hay una cantidad de cosas que tienen que pasar. Entonces, no las tomen deliberadamente, no hagan cualquier cosa y lo manden. Si lo van a hacer ustedes mismos, yo no digo que no los hagan. Yo tengo clientes que han hecho, yo mismo, en su caso, y lo han aprobado perfectamente. Pero háganlo con calma, con paciencia. O sea, siéntense y realmente piensen en eso. Pero los emprendedores definitivamente sí tienen un camino por la EB2. Por la EB1 no lo conozco mucho. Por la EB3, no, porque realmente la EB3 o la EB2 con certificación laboral requieren de un empleador. Y la certificación laboral no te permite de que el empleador sea tú mismo que te haya permitido. Oye, qué interesante para los emprendedores. Entonces, existe la oportunidad, la opción, pero tienen que ser cuidadosos. Lo importante de evaluarlo, Sergio, es que a veces la persona, por ejemplo, vamos a poner que esto es una botellita de agua y cuando está llena es que ya tienes la capacidad para poder aplicar. Y tal vez está en la mitad. Bueno, si tú te organizas y creas tu estrategia y dices, voy hacia allá y yo quiero llegar a poder aplicar y además continuar con mi emprendimiento, hay pasos que tú puedes ir tomando para ir solidificando. Y tal vez este no es tu momento, pero tal vez en un año puedes aplicar porque tomaste los pasos correctos. Ok. Excelente. Muy bien. Gracias, Yersenia. Gracias. Con gusto. Bueno, sigo con las preguntas por aquí. Me hacen consultas aquí. Sergio, los venezolanos necesitan visa para ir a Nicaragua. Tengo que decir que necesitan, sí. ¿Por qué están desestimatizando? Debe ser que están en el sistema, en los casos de asilo por TPS. Lo he escuchado mucho. Lo he escuchado mucho. Yo la verdad no hago asilos de corte. No sé exactamente cuál es el parámetro que están usando, pero tengo entendido que lo que está ocurriendo, y eso es algo importante, que lo tienen que consultar con el abogado que le está llevando su caso de asilo, que si usted tiene un buen caso de asilo y no tiene otras alternativas migratorias en estos momentos, trate de que no te cierren el caso. Porque el problema es que el TPS no te da residencia. Ese asilo, si lo peleas porque es sólido, porque tienes las evidencias, sí te puede llevar a una residencia el día de mañana. Y claro, ¿qué es lo que pasa, Sergio? Las cortes están colapsadas con una cantidad exorbitante también de asilos que no tienen un camino real. Y entonces están tratando de limpiar. ¿Por qué? Las cortes tú vas y la corte está llena de gente sentada ahí que tiene un supuesto asilo. Y si de eso el 70% no tiene un camino, estamos perdiendo recursos en el país. Los jueces, los fiscales, abogados. O sea, la persona misma está perdiendo dinero. Pero tienes que sentarte con el abogado que te hizo el caso, evaluar si tienes un caso bien sólido y a partir de allí entonces tomar la decisión. Pero sí he visto bastantes cortes tratando de cerrar los casos de asilo. Hace 14 meses y esta pregunta, por favor, para todos aquellos que me están preguntando acerca del parol, me dicen en varias personas, hace 14 meses que pedí el parol, nada ha ocurrido. Otra persona por aquí me habla de nueve meses. Bueno, en fin, consulto acerca del parol. ¿Qué nueva noticia hay? Si hay alguna noticia, ¿verdad? No tengo nuevas noticias en el sentido de que no está suspendido. Han seguido aprobando, han seguido recibiendo decisiones de parol humanitario. Incluso recientemente leí la bienvenida a mi equipo en la oficina a una persona que vino con parol humanitario para que trabaje con nosotros. Y me contaba justamente hace como dos o tres días almorzando, me decía, mira, cuando yo hice el parol, también lo hizo mi hermano. Y al hermano le salió como nueve o diez meses antes que a él. Y de repente a él le salió su parol humanitario. Entonces, es cuestión de esperar y no desesperación. Qué suerte, digamoslo así, ¿no? Lamentablemente es así. No hay una razón específica. Tengo una pregunta acerca de... A ver, mi madre está esperando la residencia ya, la residencia americana. El proceso lleva más de un año en trámite. ¿Qué pasaría si ella decidirá renunciar a ese proceso? ¿La está esperando en base a qué? Porque si la está esperando, por ejemplo, en base a un hijo ciudadano americano que la pidió, es un proceso que generalmente se demora como un año entre una cosa y otra. Puedes tener suerte y te salgan seis meses, seis meses y medio, pero más o menos es un año. Entonces, debes estar ya muy cerca de tener la decisión. Si es otro tipo de procesos, por ejemplo, el tema de los... Asilos. Por ejemplo, de asilo, de residencia por asilo político, puede ser que se demore más la residencia. A veces hasta un año y medio puede tomar para que llegue. Tengo última corte de asilo en junio, pero me caso en abril con una ciudadana. ¿Debería anular ese asilo? Ok. Tienes que ver varias cosas allí, porque ya tú estás en corte. La jurisdicción de tu caso de residencia permanente por la ciudadana americana ya la tiene la corte, no es necesariamente USCIS. Entonces, debes tener mucho cuidado allí a la hora que vayas a preparar esa petición de ciudadanía. No cierres todavía tu asilo, haz tu petición, ¿ok? Y en todo caso, lo que tienes que decirle al juez cuando vayas a la petición a tu audiencia de asilo, mire, tengo esta petición pendiente, ojalá ya en ese momento tengas aprobada la I-130, por ejemplo, que es la petición de la ciudadana americana para que se la presente al juez, y allí él cierra el caso y te puede aprobar la residencia, o sencillamente lo cierra y tu residencia continúa caminando por otro lado. Pero ten cuidado con la jurisdicción que tienes allí en esa petición familiar. Tengo una I-130 del año 2010, aún no ha sido aprobada, ¿qué puedo hacer? Me imagino que si es una I-130 es de un hermano ciudadano americano que te pidió. Si no está aprobada, no pasa nada, porque lo que tienes que considerar es que en 2010, estamos en 2014, puede ser que estés muy cerca de llegar a la fecha de prioridad de esa petición. Entonces, puedas aplicar a residencia. Si quieres, puedes hacer una llamada, inmigración, mandar un correo electrónico, lo que sea, para que puedas preguntar, mira, ¿qué pasa? No he recibido nada. También tienes que estar consciente de que si te mudaste, tienes que cambiar la dirección. O sea, hacer cosas que te hayan pedido alguna información adicional y no la hayas respondido y por eso eso sigue por allí abierto o te la puedan cerrar y ni te enteras. mientas. Pero el parol humanitario me otorgaron una respuesta. ¿Existe alguna actualización para Cilos que tiene más de ocho años esperando? No. En cualquier momento nos podrían eventualmente llamar a la entrevista, pero como les digo, si no tienes un caso sólido de asilo, no tienes pruebas nuevas, no tienes información suficiente, enfócate un poco más en buscar otras alternativas. Como siempre se los digo, si tienen el hermano americano, hagan que lo pidan. Si tienen el empleador, siéntese a conversar con el empleador sobre mirar qué alternativas pueden por el camino de la certificación laboral, otros tipos de visa, porque nada vas a hacer con apurar el asilo, ir a la audiencia, te cierran el asilo y te quedas absolutamente sin nada. Cuando habla usted de récord creado, criminal es... caso, de todas maneras sí te recomiendo que te recomiendo definitivamente que pidas el permiso no sé si quiere que venga la suegra o que no venga, no sé. No sé si esto es una buena o mala noticia de lo que le va a dar a la persona, pero la suegra no está incluida. No está incluida. Solamente hijos menores de 21 años y esposa o esposo legalmente casado con el certificado de matrimonio. Así es. Y ni siquiera los padres ni siquiera la persona que era sepan que era tanto bello. Dice alguien aquí el viércoles que viene, tengo cita con Nice. ¿Qué debo llevar? ¿Qué me van a decir? Bueno, no sé cuál es tu caso. Claro, no sabemos. No sabemos que... No me especificas, quizás te podemos ayudar un poco más, pero las entrevistas son impredecibles. Diceña, no sé este consulto. Siempre son impredecibles para cualquier tipo de proceso migratorio. Son impredecibles. Son impredecibles. No se sabe. A ver, para las visas, por ejemplo, de EB2, la posibilidad de una visa es extremadamente baja. Yo creo que he tenido en todo el tiempo que vengo haciendo este tipo de casos cinco entrevistas solamente. O sea, te estoy hablando yo creo que de un ser no te hacen entrevistas en algunos casos. No te hacen entrevistas. La EB1 a veces hacen, a veces hacen porque la EB1 tiene un parámetro allí que a veces los oficiales se quieren asegurar de algunas cosas. Claro. Y de la residencia ya casi no están llamando. Pero a mí me dio mucha risa la entrevista que me hicieron a mí. Yo todavía viví en Venezuela y todavía existía. La embajada americana funcionaba y a mí me entrevistaron me hicieron una entrevista pero la entrevista fue muy cómica porque la entrevista fue ¿cuáles fueron las noticias de hoy? Fue lo que me preguntó. Ojo. Y el funcionario no era venezolano o sea que no me conocía. Me imagino que lo que quería era corroborar de que como yo estaba pidiendo, digamos, mi residencia por mi trabajo corroborar que yo trabajaba en lo que estaba hablando. Me imagino. Es una pregunta interesante del oficial. Te voy a decir por qué. Porque justamente lo que te estoy hablando de la EB1 es que la EB1 requiere que tú hoy estés trabajando en tu habilidad extraordinaria. Y como él te hizo esa pregunta él se dio cuenta si tú realmente estás trabajando o tal vez tú dices mira yo hace 10 años que ya no trabajo en eso. Claro, entiendo. Claro, claro, claro. Yo en el momento más bien me sacó como de mí yo no entiendo la pregunta de la noticia de hoy. Yo bueno, pero por supuesto que como uno está al día uno y bueno mira fue esto, esto, esto y esto. O sea que esa fue la razón. Esa fue la razón. Ok, gracias. Años después lo logró entender. Ok, muy bien. Por aquí te consultan. Quisiera saber, bueno, hablan del parón nuevamente ya de esto hemos hablado bastante. Voy a buscar dos preguntas más. Ya tenemos aquí ya son las 8.58. Tengo un trabajo de conductor de autobús escolar. ¿Existe la opción de obtener algún tipo de visa para el colegio donde estás trabajando si tal vez le interesa pedirte, ¿no? Sería como lo que más se me ocurre la parte de la visa EB3 porque obviamente para manejar un autobús escolar tienes que tener una licencia en particular. Eso puede calificar dentro de un skill worker que es la calificación de visa EB3 por certificación laboral pero necesitas a ese empleador alguien insistentemente pregunta sobre movilidad segura yo no tengo información de movilidad segura no es algo que yo hago lamentablemente no les puedo dar como mucha información sobre el tema no sé Sergio si tú sabes algo o alguien te ha comentado algo Sí, bueno he visto informaciones que hablan de que en Colombia en teoría estaría funcionando pero es todo online no es una oficina física correcto te recomiendo entrar a la página movilidad segura punto org si no me equivoco es esa y creo que ahí vas a tener información correcto no tengo más no sé no sé qué más gracias bueno mi querida Yesenia gracias gracias por permitirme conversar contigo puedes decirnos de por qué año va la visa U no sé por qué año va ahí sí es verdad como les digo yo no hago procesos humanitarios realmente lo que hago es el TPS no hago ya asilos en el pasado hice asilos políticos ya no los hago entonces lamentablemente no lo sé pero si la persona quiere saber un poco sobre la visa U la invito a que vaya al portal de inmigración uscis.gov pequeña pone visa U en español y le va a salir en español toda la información incluso creo que hay una herramienta ahora nueva que habla como un poco por dónde están los casos y qué está pasando en la misma página de inmigración puedes revisarla también vale excelente gracias gracias doctora Yesenia y a CONA 786-366-2732 su contacto telefónico gracias feliz día Yesenia